¡Vamos! 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 Quisiera morirme, morirme en tus brazos Quisiera morirme, morirme en tus brazos Lujo sepultarte dentro de tu pecho ¡Cante, cante! ¡Cante todo! Lujo sepultarte dentro de tu pecho Lujo sepultarte dentro de tu pecho Lujo sepultarte dentro de tu pecho ¡Cantad, cante! ¡Cantad, cante! Al aperto sepultarte dentro de tu pecho Por más que te quiero, pesas y debo dar ¡Cantad, cante, cante! Ya no te quiero dar Por más que te quiero, pesas y debo dar ¡Cantad, amirme en tus brazos! ¡Rumpita Matos! En el homenaje a Pastorita Buenasina Venga esas palmas para nuestra Lupita Matos cantándole con cariño en el homenaje a Pastorita Guaracina. Como tiene que ser nosotros los artistas que venimos detrás de nuestras maestras, como lo fue y será Doña María Alvarado Trujillo Pastorita Guaracina, deja también dos maestras para nosotras, que ya vienen, ya vienen. La señora Betty Vega Vidal, chinita cordillerana. Fuerte las palmas por favor. Ya está chinita por acá.